No sé si has podido ver las declaraciones de ayer de Irene Montero en el Congreso y cómo Meritxell Batet le llama al orden y dice que rebaje un poco el tono, que no se puede crispar así en el Congreso. Meritxell Batet es la que estaba de presidenta el día que dijeron que ella era ministra porque estaba de pareja con Pablo Iglesias, ¿no? Es la misma señora. La misma, la misma. Es la misma señora que ha dejado a 64.000 canarios sin representación, echando a Alberto Rodríguez, ¿no? O sea, sinceramente, es que esa señora donde tendría que estar es en la cárcel, no en la presidencia del Congreso de los Diputados. Por prevaricar, es donde debería de estar esa señora. Luego, además, es que hemos hablado de que las palabras de Irene Montero, realmente cuando habla de la cultura de la violación, que precisamente habla de esos carteles de la Junta, que yo no sé si tú te has encontrado alguno, igual sí. No he visto ninguno en persona, he visto varios por redes, también he visto alguno de la Comunidad de Madrid, también bastante aberrante, pero vamos a ver, al final está muy claro. O sea, si tú cargas la culpa en cómo va vestida la víctima, en qué copas toma la víctima, o en qué estado está la víctima, al final lo que estás haciendo es cultura de la violación, porque en realidad lo que estás justificando es, no, eso te pasa por llevar mallas, eso te pasa por dejar tu copa despistada, eso te pasa porque te has bebido dos copas de más, ¿no? Porque si un tipo se bebe dos copas de más, ¿qué pasa? En principio, claro, en principio no debería pasar nada, que ahí está el tema. Claro, pero es que a mí más, o sea, lo de ayer me parece una aberración, y más eso, o sea, a ver, que no se ha dicho nada que no sea verdad, ni se ha insultado a nadie, se ha dicho simplemente que esta gente está justificando las violaciones, y no hay más, y le pueden dar la vuelta que les dé la gana, pero eso es una justificación de una violación, o sea, no llegues sola a casa, no vayas vestida con ropa ajustada, pero vamos a ver, o sea, no, 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 lo que hay que decirle a los tíos es, si ves una tía con ropa ajustada, está haciendo deporte, no quiere nada más, y eso hay gente que no lo entiende y que no acaba de entender. Y luego, otro tema que han dicho que decir fascistas no se puede, llamar fascistas a los de Vox no se puede en el Congreso de los Diputados, o sea, es que me parece... O sea, después de todo, de todo lo que han dicho ellos de este gobierno, Bilduetarra, Bolivariano, comunistas, porque no lo son, por mucho que lo repitan 50 veces, aliados de Putin, o sea, después de todas esas aberraciones, ahora a unos putos nazis no se le puede decir fascistas. Bien, pues desde aquí que les quede claro, señores de Vox, son ustedes unos putos nazis, me llamo Basilio Aragón Posada, cuando quieran me denuncian, putos nazis de mierda. Esto, hubo...